Oye, pues bienvenida sea, porque la almeja no es un producto precisamente barato del todo. Luego dentro de las almejas podemos hablar de lo que es la chocha, que es una almeja rubia, que es más pequeñita, es más económica, pero también la carne es una carne un poquito más vasta a la hora de comer. Es bastante más chiclosa, es muy buena esa para sacar caldos, para sacar jugos, para darle un, digamos, sabor, potencia de sabores a un producto.